Las chicas hablan, chicas comentan Las chicas hablan, chicas comentan Ellas se ríen, ellas comentan Ellas se ríen, ellas comentan Son muy bellas, son muy bellas Las chicas hablan, las chicas ríen Las chicas hablan, las chicas ríen Van en la camioneta Las chicas hablan, las chicas ríen, andando en bus, las chicas hablan, las chicas ríen, ellas son dos las que comentan, ellas son dos las que comentan, ellas se ríen, también comentan, ellas si hablan, también comentan, ellas juntas y así unidas, ellas juntas y así unidas. Simplemente se divierten en la camioneta, simplemente se divierten en la camioneta, ellas si bailan, ellas si ríen, las chicas hablan, las chicas ríen, ellas si bailan, ellas si ríen, las chicas cuentan del smartphone, las chicas cuentan del smartphone, Las chicas hablan del Instagram, las chicas comentan del Facebook, las chicas comentan del Facebook, las chicas hablan, ellas sonríen, Las chicas hablan, ellas sonríen, simplemente se divierten y comentan, simplemente se divierten y comentan, son inspiradoras, son inspiradoras, son hermosas y son hermosas. Mira su corazón, está brillando, su corazón brilla como una estrella, su corazón brilla como una estrella, Si su sonrisa brilla como una estrella, las chicas hablan, chicas sonríen, las chicas hablan, chicas sonríen, ellas se cuentan, ellas se cuentan, si has metido toda la pata, Ellas se cuentan, ellas se cuentan, ellas se cuentan, ellas se cuentan, ellas comentan, si como hombre metiste la pata, si como hombre metiste la pata, si como hombre dijiste una estupidez, si como hombre dijiste una estupidez, Así que recuerda, las chicas hablan, chicas comentan Las chicas hablan, chicas comentan Ellas si guardan todos sus mensajes Ellas si guardan todos sus mensajes Y en la camioneta, las chicas hablan, chicas comentan Ellas son dos de gran cabellera Ellas son dos de larga cabellera Ellas son dos de linda sonrisa Ellas son dos de linda sonrisa Las chicas hablan, chicas comentan Si eres hombre, hazlo bien Si eres hombre, exprésate bien Si eres hombre, pórtate bien Si eres hombre, muéstrate interesante Si eres hombre, muéstrate interesante Si eres hombre, no te hagas el cursi Si eres hombre, no hagas el ridículo Porque recuerda, las chicas hablan, chicas comentan Las chicas hablan, chicas comentan Y ten en cuenta que una gran camioneta Se puede llevar todos tus sueños Se puede llevar todos tus anhelos Así que recuerda, las chicas hablan, chicas comentan Ellas sonríen y se divierten Ellas sonríen y se divierten Así que sean astuto e inteligente Así que sean astuto e inteligente